¿Qué es el resultado de los especialistas? Con el retiro de los fondos fue absolutamente distinto a todo lo que ellos dijeron y nos parece grave y queremos saber cuál es la información que hay real del flujo de dólares, del comportamiento del mercado financiero producto de esta medida legislativa que tomó la sede legislativa. Y creemos también que es fundamental saber cómo fiscaliza la CMF a los actores en el mundo financiero, por seguridad y por certeza para nuestro país.